Yo te quiero mucho Porque yo te quiero No podría vivir sin ti Ven mi vida, ven a mí Necesito de tu amor No me hagas sufrir Procibe mi corazón Ven mi vida, ven a mí Dame ya tu calor Cuando tú no estás Siento que me muero Son tus lindos ojos Como dos luceros Cuando estás conmigo El campo porece Pero si no estás Todos en tristeza Porque yo te quiero No podría vivir sin ti Ven mi vida, ven a mí Necesito de tu amor No me hagas sufrir Procibe mi corazón Ven mi vida, ven a mí Dame ya tu calor Cuando tú no estás Siento que me muero Siento que me muero Son tus lindos ojos Como dos luceros Cuando estás conmigo El campo porece Pero si no estás Todos en tristeza Porque yo te quiero No podría vivir sin ti Ven mi vida, ven a mí Necesito de tu amor No me hagas sufrir No me hagas sufrir Procibe mi corazón Ven mi vida, ven a mí Dame ya tu calor Hermedios 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 ¡Vamos, doctor! Si no di Nelson